Hola manitos que tal están, bueno este vídeo debí traerlo hace unos días pero estuve un poco ocupado así que bueno ya está aquí, seré breve, en el Valhalla ya que tenemos el pase de batalla ha salido una misión que dice ganan partidas 2 vs 2 con leyendas que se conocieron, bueno en la descripción de esta dice leyendas que se conocían antes de llegar al Valhalla y bueno para poder compitar esta misión que solo es una pelea nomás que le piden ganar tenemos que saber un poco de la historia del Valhalla o mejor dicho de los personajes y son varias leyendas y pues para estar leyendo cada una me dado el tiempo de hacer eso yo para poder complacerte y decirte que leyendas se conocían antes del Valhalla y bueno ya haré un vídeo describiendo como es que se conocieron cada uno de ellos y la relación que tienen y pues aquí viene la lista la leyendas que se conocieron antes del Valhalla son Ember y Teros, Ember y Botbar, Ember y Tusk, Hattori y Onyx, Brin y Teros, Ember y Ragnar, Val y Adam, Thor y Cor, Diana y Mordex, Sol y Teros, Eizor y Teros, Sol y Chala, Chala y Sidra, Nix y Eizor. Bueno estas son las leyendas que he podido recolectar de información y se podría ser que es un 70% de las leyendas que se han conocido y el otro 30 me falta averiguar más historias. Y bueno con estas leyendas ya supongo que tendrás alguna de ellas y podrás completar tu misión así que si te gustó que te ayude con esto dale like suscríbete y pronto estaré subiendo un vídeo de la historia de Ember así que saludos ¡Gracias!